muy buenas buscadores de los retro bienvenidos a otro vídeo de reparaciones y bueno pues en esta ocasión tenemos un espectro un plus 2 el plus 2 no lo he mirado por debajo no sé si es un plus 2 a un plus 2 b vale el negro porque no es el gris y bueno pues ignorar un poco el color este azul se me ha estropeado el cable problema que tenemos es con el casete vale el lector de casete pues resulta de que no no va bien de hecho si le pulsamos ya antes de tener que probarlo si le damos aquí veis que le cuesta un poco trabajo de hecho hay veces que hay que darle un poquito pero ahí le vamos a dar ahora al cargador vale y le vamos a pulsar el play y veis que había intentado ha intentado andar pero pues no le cuesta le cuesta y de hecho como comentado si le damos al rebobinar le cuesta un poco se atasca de vez en cuando va muy lentito así que nada vamos a ahí intenta pero no vamos a intentar vamos a intentar repararlo vamos a abrirlo y seguramente pues en la goma del casete y os enseñaré a sustituirla bueno aquí tenemos el espectro un plus 2 es un plus 2a lo he visto bueno pues porque lo pone aquí en la carcasa vale simplemente quitamos los seis tornillos dos que tenemos aquí otros dos aquí y otros dos aquí vale y bueno pues levantamos hacia la izquierda si no está la faja vale aquí lo estáis viendo con lo cual levantamos hacia la izquierda primero quitamos la conexión esta de aquí que es la conexión que conecta el de hecho este cable de aquí es el que va desde la lo diré desde el lector del casete a la placa y los otros son los cables faja vale podemos retirar estos de aquí de hecho podemos trabajar casi sin desconectar aunque es lo más cómodo es quitar la faja pero bueno yo en ese caso puedo apoyarlo aquí en el sitio de trabajo bastante estrechito y bueno pues de pronto tenemos bastante bastante polvo bueno vamos a retirar un poquito una brochita por aquí vamos a pasar la brochita ahí está retiramos todas las pelusas de hecho tengo un vídeo en el que os enseño un problema un espectro con un problema de teclados y simplemente levantamos esto está lleno 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 de polvo con la placa este sí que tiene polvo tienen polvo tiene plumas vale por lo menos tiene bichitos le dan una limpieza antes de cerrar y vamos a lo que a lo importante que es la la bueno pues esta goma de aquí esta sería de hecho trae dos gomitas trae esta más pequeña y esta que es la principal no sé si no lo estáis viendo voy a traer esto un poco más para acá ahí lo estáis viendo y bueno esta es la goma que normalmente se estropea vale que cede vejais que tiene muy poca tensión fijaos que está muy blandita de hecho la vamos a retirar y la vamos a comparar con una original bueno con un repuesto que tengo aquí para que veáis que el tamaño veis la diferencia de tamaño todo esto es lo que ha cedido con el tiempo y por eso bueno pues ya la disquetera y la disquetera el casete pues no tiene fuerza tan simple como rodear por aquí o por aquí mismo lo mismo es una cosa u otra por aquí y de hecho es mejor al revés os digo por qué porque la goma es cuadrada entonces no queremos que se nos cruce que se nos doble la ponemos por aquí la estiramos un poquito y ahí está fijaos que simple pues ya está ya tenemos nuestra goma del casete fijaos ahora tiene mucha más fuerza está bastante bastante más duro más rígido y entonces pues no patina la goma no patina así que nada pues le voy a dar un cepillado a la a esta parte de aquí esto lo retiramos y vamos a empezar cargador pulsamos play ahora sí ahora sí y bueno vamos a empezar a que a que empiece a leer otra cosa es que el cabezal está alineado vale porque bueno ya debería de haber empezado a sacar algo ahí está bueno programa cara a pues nada volumen correcto un momento por favor y veis que qué maravilla pues nada así de simple y así de sencillo es cambiar una goma de el casete y ya sabéis si el vuestro tiene problemas para mover la cinta es probablemente con toda certeza eso otra cosa es cuando tengamos problemas de lectura vale pero eso es un vídeo para otro momento venga nos vemos en el próximo videito y yo me quedo aquí cargando estos horizontes no sé no no le hablo pero no ni